La plagiocefalia es un trastorno o una situación de la formación del cráneo. Es una, digo, por sus raíces etimológicas, plagios es planos, céfalos cabeza, quiere decir cabeza plana. Como un momento lo vemos en la región posterior, un aplanamiento de la cabeza que nos hace que esta tenga una forma diferente a lo habitual, que tenga una cabeza, una forma, digamos, trapezoide, más que una forma de huevo que vemos comúnmente. La plagiocefalia se diagnostica mediante una revisión clínica. Podemos observar, podemos tomar medidas de la cabeza, el diámetro anterior posterior, el diámetro hiparietal y diámetros cruzados, que decimos que van de la parte superior de la ceja izquierda a la parte superior del occipital derecho y de manera contraria del otro lado, ¿no? Y tomamos medidas de esto. La plagiocefalia quiere decir que una de las medidas de las diagonales va a ser diferente a la otra y va a ser la característica, ¿no?, de este paciente con la cabeza de forma no adecuada. Incluso se puede hacer un estudio que se llama cefalometría antropométrica, en la cual nos dan estas medidas, pero ya, digamos, mediante un estudio un poquito más digital, más moderno. ¿Se puede prevenir la plagiocefalia? Digamos que sí. Se vio que en los años noventas el índice de plagiocefalia se incrementó en un 600%. Esto fue porque la Academia Americana de Pediatría modificó un poquito los parámetros del cuidado del bebé del recién nacido de lactante menor. Se empezó a utilizar la técnica de acostar al bebé acostado hacia arriba, que esto prevenía así el riesgo de muerte de cuna temprana, pero al tener al bebé acostado hacia arriba, pues la presencia de plagiocefalia se incrementó de una manera muy considerable, teniendo al bebé en una sola posición, viendo hacia arriba, el cráneo en la parte posterior se tendría a aplanar, ¿no? Y nos daba esta situación. Se puede prevenir cambiando la posición en la que duerme el niño durante las noches, ¿no? Pero la recomendación es que siga durmiendo, viendo hacia arriba. El tratamiento de la plagiocefalia primeramente debe ser el cambio de posición de niño. Vamos a recomendar que aunque por la noche siga durmiendo en decuito, supino o acostado, viendo hacia arriba, vamos a tratar que el mayor tiempo posible durante el día, tenerlo despierto o acá abajo, para que no se presione la parte posterior de la cabeza. ¿Cuáles son las ventajas, desventajas y riesgo del tratamiento? Esto es que si no tratamos la plagiocefalia, bueno, podemos dividirla en tres grados, leve, moderada o severa. En la plagiocefalia leve, comúnmente la cabeza tiende a corregir en su forma alrededor de los, al llegar a los dos años de edad. En la moderada severa, sí se sugiere el tratamiento ortésico con un casco, un casco para plagiocefalia. El casco me va a limitar el crecimiento del cráneo en los lados que no debe crecer, que crezca en los lados que está más aplanado, ¿no? Para dar una forma de cabeza más normal, digamos. ¿Cuál es el riesgo de no tratarla? Si ponemos, si observamos al paciente que tiene plagiocefalia, vamos a ver que la cabeza va a estar un poquito rotada. La parte de atrás más aplanada, pero la parte contraria va a estar, la parte de enfrente va a estar un poquito más hacia enfrente. Y esto me da una forma trapezoide del cráneo. Y vamos a ver que el paciente, pues tiene los ojos no de manera simétrica, ¿no? Va a estar un poquito más adelante que el otro, me puede dar alteraciones visuales. Puede haber también alteraciones de la masticación, del desgaste de la articulación temporomandibular, porque está de manera asimétrica. Podemos tener también a veces los conductos auditivos, en vez de estar en una forma típica, van a estar cambiados de posición y puede dar secuelas a largo plazo con problemas auditivos, zumbido de oídos, tinnitus. Muchas veces también vemos que la plagiocefalia asociada a brachicefalia o cabeza plana en general de toda la parte posterior, me va a dar un cráneo muy levantado hacia atrás y la fosa posterior, la parte posterior del occipital puede estar aplanada y darme problemas en la coordinación más adelante por compresión del cerebro. Las recomendaciones, si sospecha que su bebé tiene plagiocefalia, es consultarlo con su pediatra de confianza o si el pediatra no se siente en posición de manejarlo, quizás un neurólogo pediatra los pueda orientar un poquito más, ¿no? Hay que tomar medidas, si es una situación leve, pues pensar en un tratamiento conservador, pero si las medidas ya me indican una plagiocefalia moderada o severa, sí se sugiere el uso de una órtesis con él.